como esta familia ya ustedes saben como lo tengo acostumbrado jueves 2 de mayo del 2024 1 y 52 ustedes saben que lo tengo acostumbrado a eso ustedes me entienden no para mi entonces como ustedes saben no se si me explico si me entienden como lo tengo acostumbrado déjame ver déjame ver déjame ver 1 1,80, 1,85 1,85 1,85 1,90 1,90 es lo que voy a bajar como ustedes saben jueves 2 de mayo jueves 2 de mayo del 2024 1 y 52 ustedes saben no no es nada nuevo tú me entiendes 5 mil dólares en San Tomás ustedes saben para qué para qué decirte si tú sabes guacha guacha sigue sin querer afagar conmigo tiene que tenerse la consecuencia todo aquel que intente acogerarse el fútbol solo recogerá el polvo de su suelo, neva en sangre si no perece la lucha, el que intente afagarse conmigo tiene que venir entrenado o venir con el tim suad atrás porque lo voy a moler ¿entiendes? ni 9 segundos me demore subir la escalera así que para fallar conmigo tiene que estar entrenado tiene que tener una bomba y una resistencia de pinga no es huevo y esto es para eso esto es para play y después que termino a las 11 semanas corro una hora por toda la playa respirando oxígeno aspirando oxígeno y exhalando exhala exhala oxígeno y oxígeno y dióxido de carbono ahora no me acuerdo exhala y exhala ahora no me acuerdo aspira oxígeno y exhala dióxido de carbono agárse conmigo que está entrenado está entrenado para dos horas de combate ok que tú arriba play y lo más lindo que yo no acabo hasta que yo no gane así que si ganaste hoy no creo que ya ganaste hasta que yo no gane hasta que yo no me siente ganador este juego no se acabo un red for play y el play se termina cuando yo gane si no gano te cojo otro día me recupero y te cojo bajando la curvita cuando menos lo esperes yo no soy traidor pero si soy traicionero traicionero por atrás porque entre bandidos me hay honores y entre un bandido una mierda no puedo tener honor contigo te cojo borracho dormido trabajando cansado y te doy por atrás lo que te mereces duro duro como me enseñó Wilfred y mi mamá los quiero saludos bendiciones bye 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 gracias 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 gracias